Nosotros viendo las quejas reiteradamente en forma cotidiana de todos los vecinos de Moreno es que tomamos cartas en el asunto, en forma personal, me dirigí en tres oportunidades a Adenor, la filial Moreno no pudiendo acceder a hablar con ningún directivo, solamente con el personal de seguridad manifestando que ellos por orden superiores tenían las personas bajas y que no podían darme mayor información volví en la semana a presentarme en el lugar manifestando que, aduciendo otra cosa, que mantenían las personas bajas pero por falta de sistema no podían operar en forma regular y en todo esto, bueno, la gente estaba ahí al interperie durante todo el día le daban aparentemente un número, pero nunca pude morirme de esa prueba entonces ante toda esta impronta de que la gente se quejaba y que uno tiene que tomar cartas en el asunto es que giramos una nota al Ente Nacional Regulador de la Energía del ENRE manifestando lo siguiente en atención con parciales bajas, inexistencia de información al público aclaración a la vista, ingreso en regular por la puerta lateral recorte de horario de atención al público la falta de sistema todo esto lo expusimos cronológicamente a los efectos de nosotros a partir de la fecha o sea, no de hoy, sino desde que están ellos trabajando mal hacer acá los expedientes para girarlos al ENRE por trato indigno falta de atención al público acceso a los medios de pago falta de acceso a los medios de reclamo y todos los demás derechos vulnerados que están ocasionando al pueblo de Moreno ¿Qué esperan que haya como respuesta por parte de la empresa? Nosotros vamos a actuar con todo el rigor de la ley a los efectos de que la empresa se venga a mejorar el servicio en la atención al cliente y en todo caso será sancionado de acuerdo a la ley Los vecinos de Moreno vienen reclamando lo de esta empresa desde ya hace años anteriormente al temporal que sufrimos el año pasado en abril ¿Por qué recién ahora se realizó la denuncia por parte del municipio? Ni lo antes No Nosotros ahora es por las persianas bajas y maltrato Lo anterior se viene gestionando acá permanentemente ya sea por cortes de energía ya sea porque a la gente se le quemó los aparatos se giran los expedientes al ENRE y al ENOR para que actúe en forma inmediata a subsanar esos problemas hemos tenido buenas gestiones de hecho las tenemos el problema de ahora es escapa a las reglas hay un problema interno que no da información y nosotros trabajamos en consecuencia pero los temas anteriores nosotros trabajamos en forma directa con el usuario ante los reclamos que ellos manifiestan y no tienen respuesta los canalizamos a través de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Moreno y los giramos al ENRE o los citamos a el ENOR en caso que es local ¡Gracias por ver el video!